cuesta eso para usted no, si en que entre más recose va que más fácil trae la cáscara a usted lo que pasa es que es una tarea no tan fácil que se diga pero ya está abierto, se le abrió el chile y el suyo le abrió ni a la armita y el jalapeño que vamos a hacer de muestra también a ver cómo queda el de jalapeño quiere pelar usted vaya este vamos a ver niña monica si ya terminó de pelar el chile es que como que como que es que si no se peló en chile va a es que ya ocultándolo a romperlo demasiado asado es que ve como está ahí si lo sigo tratando si le despega solo una media asada despega la telita mira que original, despega la telita y el chile queda rico bien aguadito siempre bien peladito a ese se recoseó mucho pero le cuesta la pelada no está cociendo la pelada porque se le pegó la cáscara al diablo ah bien se le pegó la cáscara como cuando se helado ahí pegó la cáscara pero es que yo creo que lo están haciendo muy así con curado no porque si no lo van a desarmar todo es que si se va a romper y... ¿quita no tiene uñas para usted? no, se me doraron ah, es que ustedes no manejan uñas largas ¿verdad Wendy? sí, güey y comentarios pues Irene, a ver si vamos a la carne pues aquí vamos a rallarle cebolla mira como está, bien trayecto bien trayecto ve chernis mmm sí vamos a rallar cebolla vamos a rallar cebolla ох Tomate también Tomate Tomate Tomate, lo han visto Solo uno lo he echado ahorita Sí, solo uno Y le gusta a usted el olor ese ¿Aquí lo va a hacer o en el fuego de laña? Es que ahorita tengo mal Como allí voy a hacer después Ah, falta todavía Ah, ok Toma café Bueno, mañana puede donar mi baby Este es el segundo o el primero el día? Este es el segundo Segundo el día O sea que usted es cafetero viejo ahí No, es que lo que pasa es que a veces cuando Cuando me he desvelado Porque anoche no podía dormir Entonces cuando me he desvelado Amanece un poco con mi piso Entonces al tomar café Lo reanima otra vez Me quita el sueño prácticamente A mí que el café no es pasteles Y no me quita el sueño para nada A mí nada Nada Lo que sí me da es que Si tomo café aquí me duele Como que es la... La úlcera ya hay Si tomo café desvelado aquí Lo que sí me pone así relajado Es el chocolate Chocolate Ola que raro eso El chocolate sí me pone bien A mí el café no me hace ningún efecto así De nada Más que calor Cuando por ejemplo a esta hora Está tomando café Y el calor me suda uno Más todavía Ahora le vamos a echar ajo Mirad Le pueden echar del criollo Y le pueden echar de este ¿Usted le gusta la mostaza? A usted Vamos a echar poquita Poquita mostaza Yo voy a echar un poquito de salsita Y se encuentran de esto Para echarle de la carne Oye Esto le da buen sabor a la carne ¿Qué va a hacer? 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 ¿Es sazonador para carne o no? Sí Cualquier tipo Imagínate ¿La bichuva es muy buena ¿Ah? ¿La bichuva es muy buena Ya es muy buena Y vamos a echar de este Un poquito también ¿Qué es este? Esa ¿Cómo se llama Aquella cosa que sirve para rebajar usted? Que viene como raíz Cafecita Que es bien fuerte Un poquito ¿Sabe cuál es? No Una cosa que sirve para rebajar Menobreco No Es como una raíz Pero así vienen los camotillos Como la jícama Pero más chiquito Como la jícama Camotillo Así pequeño Café Pero que son bien fuertes Es fuerte el sabor Es un buen sabor Pero Se le echa poquito Es ginger Pero en español ¿Cómo se llama? Hombre Aquí le vamos a echar Solo para que le de saborcito Un poco ¿Qué le de esa toma para nadie? Niña Sierra No creo que no sepa usted Esa cosa usted Que medicinal bastante Hombre No sé Bella de saber Pero como todos Fueron ya Este Vamos a echar sal Se llama ¿Cómo se llama? Vamos a echar también ¿Sal he hecho ahorita? Sí Sal Sal al gusto Le digo Y un poquito Consume al gusto Sí Un poquito Consume al gusto Deja de que nos ya vienen Ya Ya un poquito Los sobrecitos Vaya Aquí ya Mira Ya todo está bien batido Y hoy lo va a sofreír Poquito Poquito Poquita Más Delgarina Porque como eso Suelta grasa Porque como es Este No es Por Mirá Porque soltada Bastante Aceite Mirá Le echas aceite No Solo Más Un poquito Ustedes saben Como se llama Una raíz Que es bien fuerte El sabor Que sirve para rebajar Viene así En rocitos pequeños Este Se llama En la punta La lengua ¡Gengibre! ¡Eso! ¡Gengibre! ¡Gengibre! Vaya Eso Eso es esto Esto es jengibre con ajo Es que es sazonador Para las carnes Y es bueno Para rebajar Y ajonjolí Lleva Estas mías Ahí El jengibre Es bueno Para rebajar Es bueno Para rebajar Pero es fuerte El sabor Mucha Esa cosa Es fuertísimo Ajá Pero hay dulce De jengibre También Ajá Pero Para la gata Dejen que también Ah, también Bueno, sí Sí, para la tos También lo usan Con miel Y hacen una Un solo licuada Ahí Es rico Si le gusta El sabor así De algo fuerte Porque sí Es fuerte el sabor Y fíjate Que era especial Si así ¿Cree usted Que era especial? No ha cortado Lo que es grasa Pero miraba bien ¿Qué es bueno para Ajá Para el pedorranga Para la diarrea Bueno Para tapar Para la llena Hay que darle Ajá A la llena Hay que darle A la llena Dejamos él solo Así pasa En el puso De este bote De jengibre Ajá Esa es la puso De jengibre Ajá Ah, no Ella le quitó Con eso Sí A la llena Hay que darle Ajá ¿Cree usted Que le queden ricos? ¿Y usted es uno Lo que levantó la mano? No Que mire La regala Lo que no levantó la mano A mí el chile Velleno Es uno de mis platos A mí también Es lo que decía Porque mi mamá siempre Para la semana santa Siempre Este El viernes santo Ella hace Este Chile Pusquil Pescado Pacaya Hace de todo eso Hace Este Pero usted agarra El chile Imagina A mí el chile A mí me gusta el chile A mí la pacaya Me empachó Ah, hombre ¿Pimienta? Pimienta Con comino Solo pimienta Pero con la pimienta Ya molida Molida Y que no hay de bote Pues la También mi mamá Está rellendo ¿Es pimienta negra? Sí, pimienta De la buen sabor No, mira ¿Pimienta molida? Sí, pimienta molida Pimienta molida No huele a nada ¿Qué? No ¿Se le viene? No huele O es mi olfato Que no sirve Pero la pimienta huele fuerte Sí, huele bien rico Va que no huele a nada No huele a nada ¿Veis, huélamela? A ver ¿Veis? Va que Vente fue hasta adentro Va que no huele a pimienta No tiene olor Es rico Y la pimienta es otra Que fuerte también Que da hasta estornudar a uno Es pimienta molida Le vamos a echar un poco ¿No será cabelito? Este para cuando te quemas Cortada Ah, cortada No, este para quemadas ¿Y qué? ¿Es para que la tique para la maquinita? Ah, este sirve también para escaldadura Ah, sí Para escaldadura, ¿verdad? Nosotros estamos hablando con zapatos ahorita Con zapatos Con zapatos ¿Ves como la maruca así le puso? Zapatos A mí aquel día se hizo temana Mmm, rico La peruca le dejó el zapato Le dejó el zapato Sí, como el zapato Yo no le digo, parense La maluca que ya tengo el zapato No le digo, ¿qué es? ¿Qué es? Se hizo el zapato Yo le digo Bueno, yo le digo Que para volver a hacer una sopa de gallina A lo natural como antes ¿Cómo era esto? Sin usar Sin usar Ningún tipo de consomero O sea Puro natural Ir ahí a cortar albajaca Hierbabuena Hierbabuena Chipilín De todo eso Todo lo que lleva Pero lo que hay aquí Lo que se encuentra acá Solo con las muras O sea Todo Todo Pero sin darle sabor Con otras cosas O sea Sin usar pimienta Sin usar consomero Sin usar sopa magui Dejelo enfríe Para Ahorita vamos con el proceso De azar la cebolla Y el chile Para la salsa Para la salsa Démosle pues Démosle con todo No, papá puede cocinarse Para maducharle ricas Puede cocinarme papá Fíjate Don Pei ¿Me quiere probar la carne? Mucha el agua Ven a ver el agua Así ¿Qué le parece Don Pei? Es raro No le gustó Sí No, ahí tampoco Me gustó Está riquísimo Los tomates Está rica ¿No ven las tortillas Por ahí? Sí Está bien Tortilla hay Pero carne no hay Díale Este Mire Entonces una media sofreída Se le da No es que tienen que quedar Bien Dorada No Porque Luego Después Ya después Voy a Voy a Ah Como se vuelve a cocer Voy a sofreír La verdura Ok Va Espérenme Entonces regresamos A otro video Para ver Como hace Los preparativos Para la salsa Para el recaudo Gracias Gracias ¡Gracias!